Club 1 nos da adelantos de sus próximos reboots en personajes y el onceavo aniversario en la cafetería, esto y mucho más en el primer episodio de noticias. Muy pingüinísticos días, bienvenidos a la primera emisión de este primer programa en este canal, que ya teníamos uno anteriormente pero hoy lo volvemos a hacer como recopilatorio de noticias, pero un poco más dinámico con el simple hecho de que ahora tenemos un set, ahora empezamos rápidamente las noticias con este inicio de semana con los reboots o nuevos diseños de personajes, como sabemos el proyecto super secreto se acerca y cada vez el equipo nos da más adelantos y esto fue uno que en lo personal me encantó, como vemos en las imágenes hay diseños nuevos entre Tia Arctic y Rob Hopper, pero hay algo muy importante y es que Tia Arctic no tiene su gorrito, y podemos ver su cabello que casualmente es igual que rosa, pero esto lo hace ver más joven como dice Dan Penguin en un tweet, además de esto Rob Hopper como ya lo vimos venir ahora lo hicieron más viejo entre comillas, ya que pusieron sus cejas más grandes, igual que su gorro, es idéntico como los cortos de stop motion que hacía Disney Interactive, pero al igual de todo me encanta. Otra noticia importante y es que por fin llegó el onceavo aniversario en Club Penguin y lo celebramos como cada día en la cafetería, ahora con los colores de naranja y amarillo y el bonete o mejor dicho gorro de un número 11, que en lo personal si está bien pero prefiero el bonete porque siento que esos gorros son para casos especiales, como el décimo aniversario, que precisamente es idéntico, algo que vi y que lo tuiteé fue que el parcel no se apaga cuando pasas el cursor, no sé si sea un error pero yo quiero ver las velitas apagadas para poder ganar esa estampilla. Después de pelearnos de las velitas vamos con la siguiente noticia y es que por fin llegó el servidor de Super CPPC, que en pocas palabras es un servidor lleno de diversión ya que ahí no hay límites y tengo que decirles y presumirles y es que soy parte de su equipo y soy el editor multimedia de la página, prácticamente hicimos casi 5 vídeos para ellos y me siento muy orgulloso de poder ayudarlos ya que gracias a Lucas y especialmente a Samu pude ser parte de su página. Y por cierto, llegó Halloween en su página así que no olviden visitar y crearse una cuenta ya que agregaré a todos y de una vez estaré ahí conectado, el link de la página está en la descripción. Ahora llegamos con la noticia final y es que el sábado 22 de octubre fue el CP Reunion con los grandes bloggers de Dan Penguin y Legiso, que gracias a ellos y al equipo de Club Penguin pudimos decir que la fiesta fue épica, ya que vimos a bastantes pingüinos y pingüinos especiales también, además de su increíble asesor Dan Penguin. Aquí les dejo algunas fotografías de la reunión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos por seguir ahí y poder hacer cosas nuevas. Recuerden no dejar de apoyar ya que gracias a esto iniciamos la semana con un buen sabor de boca, además de que viene Halloween el siguiente episodio y llega noviembre. Así que nos vemos, soy Rokos y nos vemos en la próxima.